Han pasado tres siglos de un mal que asolaba Castilla. El gran héroe de España contaba con excedente de cereal y no tenía por dónde salir al mar. Largos caminos no hacían práctico su desplazamiento. A veces han negado por arroyos barrizales y vegetación. ¿Les parece a vuestras mercedes? Pocas razones para reclamar nuestro pan. ¿Y qué se le ocurrió al marqués de la Ensenada? Pues construir este canal, este canal de Castilla, que hoy en día sigue recorriendo tres provincias de Castilla y León. En Herrera de Pisuerga navegan rumbo al siglo XVIII para conocer de primera mano esa historia. Es cómo comenzó la idea de la construcción, el por qué. Lo que se pretendía era dar una salida al excedente de cereal que había aquí en esta tierra, de los problemas que tenía esta gente. Buscan contar lo ocurrido de una manera divertida para involucrar a turistas de todas las ciudades y lo hacen a bordo del barco al que da nombre el marqués. Ellos van a ser parte del pueblo y parte de los mercaderes que se van a aprovechar después de la utilización del canal para poder sacar adelante sus mercancías. Hasta el 26 de agosto, surcar las aguas palentinas del canal de Castilla tiene su historia. Embárquense y retrocedan a los orígenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!